¡Mira la vista! ¡Mira la vista! La publicidad es la que nos da dinero para poder seguir ayudando Acuérdate de ver los comerciales completos Y si te gusta algo de los comerciales y les das click en el comercial Pues nos pagan un poquito más Entonces es la forma en la que nosotros obtenemos recursos Así que acuérdate que viendo la publicidad nos ayudas a seguir ayudando Y muchísimas gracias por ver los videos Ya saben que les agradezco de corazón Y si no te has suscrito, por favor suscríbete Y si te gusta lo que estamos haciendo, comparte Y acuérdense que eso también nos ayuda a seguir ayudando ¡Gracias! 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 ¡Mira la vista! ¡Gracias! 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 Paramos todo el tráfico, no pudimos atraparlo, pero ya hicimos que se fuera para una colonia, se fue corriendo, tenía mucho miedo, ya ha salido de la avenida, es lo bueno. Ay, estoy muy cansado, perdón a toda la ciudad porque hicimos esto, paramos todo el tráfico, pero gracias a que otros nos ayudaron, gracias a que otros nos ayudaron porque empezaron a cerrar al perrito para que no se fuera para una parte y para otra y todo el mundo se paró, que cansado, pero ya se salió de la avenida, ya va bien lejos, ya no lo pudimos atrapar, pero ya está a salvo en una, en donde hay casas. Estamos buscándolo, aquí viene Sofi, me ayudó a grabar todo lo que iba a correr, la corrida, lo andamos buscando, mira ya lo encontramos. Ven, 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 bueno al menos ya, ya no está en la avenida, pero ese perro está perdido. Pues Sofi, porque como que a mí ya no confía el güey, ahí estamos. Acarícialo un poco. Ya se fue corriendo, tratamos de agarrar, pero se fue corriendo. Otra vez. Ay, pues ya nos rendimos y lo encontramos y todo, pero la verdad es que está demasiado asustado, no se deja, le ofrecimos comida y como quiera corrió y casi lo vuelven a atropellar, así que lo mejor es que andes solo. O sea, ya, ya, ya como quiera se nos escapó, ya se nos fue de nuestras manos, ya no pudimos encontrarlo. Bueno y por desgracia no, no pudimos ya atraparlo. Se mentió entre unas calles que son cerradas y luego que se veían esas escaleras y así, dimos otra vuelta y ya no lo encontramos. La verdad es que estábamos, pues, peligrando, peligrando él y peligrando nosotros porque él estaba tan asustado que corría y nosotros estábamos correteándolo. Entonces estuvimos a punto de ser atropellados igual que él. Por suerte no lo atropellaron, como que a veces el callejerito ya se la sabe. Y por suerte las personas nos ayudaron, porque sin ayuda de las personas que el perro corrió muy rápido y algunas personas fueron y lo alcanzaron en el carro y le fueron cerrando el paso para poder que caminara más despacio, pues sin ellos nunca lo hubiéramos alcanzado. Y como quiera no lo pudimos atrapar, pero hubo partes donde sí logramos hacer un contacto con él, pero estaba tan asustado que no quiso ni comer. Yo digo, no sé. Dice Sofi que debo decir que, pues, sí, que acá voy a mencionar que donde lo encontramos es una avenida muy transitada, donde los carros van a 80, 100 kilómetros por hora. Y la verdad es que estuvimos nosotros así de atropellarlo. Y la verdad es súper frustrante no poderlo haber agarrado al perro es muy traumático, la verdad, para mí y para él, me imagino, como lo correteamos mucho, iba tan asustado que no paraba de correr. Entonces ya estábamos corriendo mucho riesgo él y nosotros. Entonces por eso lo dejamos de perseguir. Ya pasaron tres días de eso y no dejo de pensar en él, en qué estará pasando, come o no come o cómo le hace, no sé, es frustrante. O sea, no sé qué hacer, ya pasamos veces por ahí, ya no lo encontramos. Y el único consuelo que me queda es que lo sacamos de la avenida. Esa avenida es muy transitada, la gente va a 80, 100 kilómetros por hora y no tienes tiempo de detenerte. De hecho, yo por poco lo atropello y entonces por suerte no lo atropellaron, la verdad es que sí. Pero bueno, entonces hasta aquí les dejo este video, no pudimos hacer nada, tratamos, pero no se pudo. Entonces acuérdate que lo que tú hagas cuenta, si te gustó, por favor, danos like y comparte con tus amistades. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si te gustaría ayudarnos a esta emisión, dona aquí en la descripción del video. Voy a dejar el link de donativos y saludos. Y muchísimas gracias a todos los que comentan. Yo leo todos los comentarios, todos los toditos y trato de contestarlos todos. A veces me tardo, pero siempre los contesto. Muchísimas gracias por apoyarnos. Muchísimas gracias por sus consejos. Muchísimas gracias por sus bendiciones y que Dios los bendiga a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!